Hola y bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Suzyms y aquí estamos con un nuevo episodio de Vida en el Pueblo y esta vez vamos a empezar aquí en una fiesta de baile que vamos a tener con Tami y sus amigos. Oh my god, señora, ¿qué pasó? ¿Por qué usted no se viste? Bueno, digamos que a sus amigos no les importa mostrarte más. Ok, ¿qué hace el papá de Tami aquí? Creo que está pasado de papá elicóptero. Nada más queremos aquí venir a bailar con nuestros amigos y bueno, su padre se ha anotado. Me imagino que de alguna otra manera dije que no, 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 no van a ir sin supervisión de adulto. Vamos a ver, ¿será que podemos bailar? Sí, claro, sí podemos bailar. Vamos a ir aquí en grupo y vamos a bailar en grupo. Eso es lo que yo quiero, que todos bailen. Además, es viernes, mañana... No señor, yo no sé si a usted le gusta el ejercicio o no. Mañana no hay clase, por lo que está bien que estén afuera. Además, creo que es la última semana de Tami para ser adolescente y ya mandamos nuestra solicitud, creo. No recuerdo si ya mandamos nuestra solicitud a la universidad. Pero vamos a ver, vamos a ver. Y mañana tenemos una feria de las vacas. Vamos a ver si esta vez funciona. A ver si ganamos. Realmente, en lo que queda de la serie vamos a poner como los cabos sueltos, algunas historias tal vez, tratar de averiguar algunas cosas más. En el episodio pasado averiguamos que el repartidor realmente no es hijo de la alcaldesa. No tengo ni idea de qué será, pero me gustaría ver. A ver de verdad qué tipo de relación hay entre ellos dos. Si es su abuela, si es su tía, si es su prima. I don't know. Me da risa como el papá de Tami está viendo todo lo que están sirviendo en la barra. Perdón, el papá de Carlota. Ay, Dios mío, no sé por qué está diciendo que era el papá de Tami. El papá de Carlota. Y que, ajá, ¿qué están bebiendo? Y Carlota, papá, por favor, es simplemente un refresco. Es más, ¿qué haces aquí? Deberíamos decirlo que se vaya, ¿verdad? Sí. Seguramente Carlota diría, papá, por favor, ya te puedes ir. Ya me trajiste y viste que nada más haces una fiesta. Oh, no. Oh, no, 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 no. ¿Qué es esto? ¿Quién está aquí? Aquí está Taku. Si no vieron el one shot que publiqué en Webtoon Sins, no saben la historia que hay entre él y Tami y Carlota. Y bueno, creo que siento como un poquito de tensión. Y tú, ¿por qué estás atontada? Además de que estás sin ropa prácticamente. Me encanta como Carlota pone en claro que ella es la novia de Tami. Y el pobre Taku se tiene que ir lejos. Oh, oh, aquí abrió. Deberíamos pedir comida. De verdad que las puestas de comida son una de las cosas favoritas de este juego. Se ve demasiado realista. Me gustaría no tener que contratarlo si lo colocó en un lot, cualquier tipo de lot. Ok, ¿se podría decir que esta fiesta fue un éxito? De verdad no pasó ningún tipo de drama. Pensé que podría pasar algo, pero no. Taku se portó bien. Las chicas se portaron bien. A ver, ¿qué dice aquí? Estrechar a Carlota entre tus brazos. Ok, la podríamos invitar mañana. Podríamos hacer como, no sé, un almuerzo familiar, un picnic familiar si no llueve. Ya es un nuevo día y nos despertamos súper temprano en la granja. Y ya Amapola está trabajando aquí en el jardín. Y vamos hoy a publicar o a vender el libro de No es su hijo, es su protegido. La historia de la alcaldesa. Y yo creo que Amapola se va a meter en bastantes problemas. Vamos a vender editorial. Porque yo siento que con editorial tal vez podríamos ganar un poquito más de dinero. A ver, vamos a reemplazar esto por aquí. Wow, qué bonito día está saliendo. ¡Qué hermoso! Yo quiero vivir aquí, pero con wifi. A ver, Brad, vamos a limpiar el establo por acá. ¡Oh! ¡Oh! Miren, aquí tenemos a Vaquita con su nuevo atuento. Ella viene decorada con una lana de... Estoy tratando de imitar a una conductora de Venezuela que no me sale para nada. Un vestido en ciberlina y organza de seda, donde fluyen movimientos diversos y una amalgama de muchos estilos plasmados en el bordado realizado sobre las delicadas telas. George Wittels es el orofebre de los accesorios que luce Débora. Buenas noches, Poliedro. No, no puedo. Pero sí, le tejimos esto a Vaquita. Sí, es una vaca, es hembra, ¿no? No, no, son toros, ¿no? Los machos. Sí, ¿verdad? Ok. Ok. Amapola se lo tejido y se ve súper cute. Y por aquí, ah, bueno, por aquí está la diva de la casa, que es Yamita. Tiene sus lentecitos porque ya es otoño y está haciendo un poquito de frío. Miren, miren. Ella está feliz, ella está muy feliz. Ok, vamos a limpiar, vamos a esquilar y vamos a darle de comer. Brad, por aquí, por favor, igualmente. Vamos a limpiarla, vamos a darle de comer y vamos a ordeñar la vaquita. Tami, para ver qué tiene Tami. Tami, pino sobre el barril fallido. ¿Cuándo? Hace dos horas. O sea, tú estás bebiendo de temprano, niña. Por Dios. A ver, a ver, a ver. Vamos a recoger los huevitos. Yo creo que esto sí lo puedes hacer. Sin ningún problema. Deberíamos. No sé si Tami debería ir al pueblo y tratar de hacer algún tipo de mandado. Pero no sé quién nos falta. Tal vez Agnes. Agnes Culopietro. Puede ser. Tenemos que ver. Tenemos que ver a quién nos falta por hacer mandado. Ah, no me había dado cuenta que tenemos suficientes piezas de mejora. Oh my God, sí. Vamos entonces a mejorar. No tenemos zorros, pero podemos poner prolongador de vida. Creo que podría ser mejor esto. Ok, entonces nos vamos a ir con Tami al pueblo. Si no, vamos a ir solo. Tal vez podríamos visitar a Carlota. Pero vamos a irnos al pueblo a ver qué tal. A ver si logramos conseguir otros trabajos. Porque no tenemos tanto dinero. Y necesitamos dinero para que Tami se vaya con Carlota a la ciudad. A ver. Y esta, demasiado trabajo. Es un placer ver caras nuevas. Si tienes algo de tiempo y voluntad de ayudar. Serías tan amable de ocuparte de algunos de estos pedidos comestibles. Yo creo que podríamos hacer esta. A ver, ¿qué tenemos que hacer? Recoger cuatro pedidos comestibles. Habla con Sims de pueblo y recopila pedidos comestibles suficientes para ayudar a propietarios de la tienda. Perfecto. Entregar la rosa al cuidador de animales. ¿Qué? ¿Qué? Exactamente. ¿Por qué quieres que yo le entregue una rosa al cuidador de animales? El cuidador de animales suele estar cerca de la casita. ¿Qué? Si pierdes la rosa que te dio la propietaria de la tienda de comestibles. Necesitas otra. A veces tienen algunas a la venta en la tienda. Pero ¿por qué tú le mandas una rosa? ¿Me puedes explicar qué hay ahí? Ok. Entregar. Oh, esto se lo vamos a decir a mamá definitivamente. Entregar una ración de comida a la propietaria. Ok. De la tienda. Una ración de comida. Ok. Ok. Vamos a ver. Tenemos. Para ver. Ok. Recoger pedidos la tienda de comestibles. Vamos a ver. Ok. Le hace falta otro huevo y tengo tartas que preparar. Así que dos huevos, por favor. Perfecto. Pero también no necesito que te pongas todo estresada. Ok. Recoger pedidos comestibles. Vamos a saludar a esta persona que está acá. Ah, ella fue la que murió en el episodio pasado. Pero como se me perdieron los... Este... Se me borraron el save file. Él revivió. Wow. Está viva. It's alive. Ok. Ok. Perfecto. Eh... ¿Será que a ella también le podemos recoger el pedido a nuestro novio? Oh, sí. Se lo podemos recoger. Perfecto. Ok. A todo el mundo le falta... No lo quiero decir. Oh, damn it. A todo el mundo le falta huevo. Menos mal que no prendí la cámara porque estoy toda roja. Oh, no. ¿Por qué esto? Ok. Ok, ok, ok. Eh... Vamos a transmitir los pedidos comestibles. Jamás me había reído tanto con una expansión de los sim. ¿En serio? Es más, este va a ser el nombre del título. Ok. ¡Todo el mundo quiere huevo! Necesitarán al menos una docena más para satisfacer. Con esos pedidos. ¿Puedes ir a buscármelo? ¿También no tengo que buscar los huevos? ¿En serio? Fue un muy mal día para no prender la cámara. Pero al mismo tiempo me alegro. Ok. Entregar una docena de entregar una docena de huevos blancos a la propietaria. Ok. Ok. O sea, es decir, no lo tengo que pagar yo. Bueno. No importa. Vamos a ver si la señora Culopieto tiene... Mi novia está sentada al lado de mí y se está muriendo de la risa también. No aguanto. La señora Culopieto necesita huevos. Ay, no, 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 no. Ok. Nos vamos a tener que ir a casa. O sea, a ver. Y si se lo compramos descaradamente a la vendedora. Vamos a ver. A ver, huevitos, huevitos. No tiene... No... Ay, que no tiene... Ok, ya entendí. Bueno. Si nos vamos a tener que ir entonces a casa. Vamos a preparar una ración de comida. Y vamos a entregar la rosa. Eso es lo que podemos hacer. Pero vamos a preparar la ración de comida. Ok, yo creo que podríamos... Oh, sí, sí, sí. Claro que sí vamos a poder tener lo suficiente. Ok. Voy a tratar de mantenerme calmada. Ok. Vámonos entonces al bosque. ¿Será? A buscar al... Para ver. ¿O podríamos llamarlo? No, no lo conocemos. Vamos a tener que ir nosotros al bosque entonces. Uh, qué bonito se ve el bosque. Ok. Vamos a ver dónde está la casa del cuidador. Aquí está. Y aquí está el cuidador. Sí, aquí está el cuidador. Vamos entonces a presentarnos amistosamente. Y que... Hola, te tengo... Ah, déjame, déjame. No, no puedo. Ok, bueno, ni modo. Estúpida montaña que no me deja ver. Vamos a entregar la rosa. Y qué bueno. ¿Quién te ha mandado esto? Vamos a ver. ¿Qué nos dice? Oh, nos dio un regalo. Ok. Es una flor muy bonita. Pero me pregunto si la dueña de la tienda de comestibles se ha formado una idea equivocada de nosotros. ¿What? Saluda a mi parte. Y ya te voy a dar estas setas encantadoras y verdosas para que se las lleve. Por devolverle el favor. Puede ser un regalo o no. No sé. ¿Tú eras? No quiero... No quiero que se piense lo que no es. Oh, la puso en la friendzone. Ok. ¿Qué tenemos que hacer? Entregar una docena de huevos. Entrar una ración de comida. Saludar de parte del cuidador de animales. Y darle las setas a la propietaria de la tienda de comestibles. Ok. Entonces no nos vamos a hacer la idea. Aparentemente. Ok. No sé cómo llegó hasta allá. Ok. Uh, el festival de aromasia está acá. Pero no. Tenemos la feria de Finglish. Ya le dimos... Ok. ¿Me manda saludos? ¿Eso es todo? Bueno, no voy a decir que sea una traición total, pero un golpe bajo sí. Oh. Ok. Awkward. No sé por qué la pobre Tammy siempre termina en el medio de las... De verdad, en las relaciones más confusas que hay en toda Villagallina de la Bolsona. Ok. Y ya terminamos. Y ganamos 175 simoleones. Yay. Encontrar el amor en un pobrecito siempre resulta un pelín peliagudo. Tú has hecho tu parte y te lo agradezco. Ahora me toca volver a la tienda y planear el siguiente paso. Ok. Ella no va a desistir. Para nada. Oh. Vamos a venir aquí a la feria con nuestro padre y Vaquita Segunda. A ver si tenemos chance de ganar esta vez. Y ya vinimos aquí a la feria. Vamos a ver si esta vez ganamos. Ok. Vamos a limpiar a Vaquita. Vamos a ver qué más podemos hacer. Relacionarse. Vamos a contar chistes de mojidos. Ok. Vamos a... No sé. ¿Será que podemos elogiar? No quiero de alguna otra manera... A ver. A sudar. Ejercicio físico. Sí. Seguro. No quiero... No quiero sobornar, pero quiero ganar. Vamos a conocer mejor. Sí. Oh, no. La dependiente está como triste. Oh, yo creo que el cuidador de animales le ha roto el corazón. Porecita. Ok. La claveza nos acaba de dar algo. No sé si es el primer premio. Oh. Oh. Ok. Oh, no. Es el amigo que aborda la vina. Ok. Vamos a ver. El festival llegará a su fin de una hora. Ok. ¿Nos dieron qué? Wow. Nos dieron una tarta de calabaza. Oh. Se ve deliciosa. Ok. En cualquier momento se va a acabar nuestra participación. Seguramente todo va a desaparecer. Ok. Además de eso, también le han regalado algo a Teresa. A ver. Oh. Ok. Le regalaron arándanos. Oh. Sí. Definitivamente. Ok. No entiendo estos errores del juego. ¿Ganamos o no ganamos? Señora alcaldesa. Está haciendo un muy mal trabajo. A ver. Escapé en el tercer premio. Pero si nada más habían dos. ¿Cómo fue? ¿Han ganado el tercer premio? Damn it. Ok. Venimos con Carlota aquí a la casa. Y estaba pensando. ¿Podríamos ir a... A bañarnos en el lago? I know. Sé que es invierno. Pero realmente la temperatura está... Dice soleado frío. Tampoco es que es tanto. Y... Oh. Esto sí es bonito. Ok. This is so cute. Me encanta cómo se ve... Cómo se ve esto. Y hay como unos jugueticos aquí que dejaron. ¿Podemos entrar por acá? No puede ser. ¿Y qué es esto? Ok. Eh... ¿Qué? ¿Por qué esto está así? Parece como... Ok. Que lo pusieron... Oh. No sé. ¿Qué es esto? A ver. Aparte de eso necesitamos setas encantadoras y una verdosa. A ver. Aquí. Seta verdosa. Oh. Están muertas. Y las verdas están muertas. Oh my God. Ok. Wow. De verdad que me encantaría que pudiéramos nadar en cualquier... ¿Quiere de verdad? En cualquier lago. Eh... Pero ¿será que podemos? ¿O Carlota se va a meter en otro lado? Ok. Aparentemente Carlota se va a meter en otro lado. Ok. No podemos. De verdad. Vamos a tener que... No. No podemos. Me gustaría poder poner esta tarta aquí. Pero no podemos colocarla. Bueno. Oh. ¿Quién eres tú? Raúl Jiménez. No tengo ni idea de quién eres. Oh. Aparentemente como que bastante... Ok. Esta persona también vino a nadar acá. Aunque es invierno. Debo decir que el tiempo está muy 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 bien. Dice soleado cálido. Ha cambiado. Tenemos pronóstico de lluvia para hoy. Ok. Yo creo que ha sido como que un muy pero muy buen domingo la verdad. Y aquí tenemos a este pollito que ha nacido en la granja. Y con esta hermosa escena me voy a despedir de este episodio de vida en el pueblo. No sé si fue cortito o fue largo. La verdad. Pero lo quiero despedir porque la semana que viene va a ser el día de invierno. Y además también va a cumplir año. Y también va a cumplir año Amapola. Oh my God. ¿Va a cumplir año Amapola? Ok. Ok. Amapola es juventud. Pensé que iba a ser anciana. Y... Oh. Bueno. Se eliminó. Pero ella decía que quería tener otro bebé con Brad. Así que no sé. Vamos a ver. De repente. Posiblemente. No sé. Si puedan ir a buscar a un bebé. Pero no sé qué opine Brad sobre esto. No sé. Díganme en los comentarios si quieren que tengamos otro bebé. Seguramente sí me van a decir que sí. Porque a ustedes les encanta volverme loca con los bebés. Mi nombre es Cicín. Si te gustó este video por favor dale like. Y nos vemos y nos escuchamos en un próximo video. Bye bye.